Los testimonios en contra de Américo Garza y Carla Panini siguen saliendo a la luz. Ahora es Daniel Peralta, quien fue amigo y maquillista personal de la fallecida Carla Luna, quien revela en exclusiva para Ventaneando un episodio más de infidelidad de Américo. Según él, estando Carla Luna embarazada de una de sus hijas, Américo salía ya con otra mujer. Yo a Carla Luna la conocí en sus últimos tres años de vida aproximadamente. Y a Américo sí lo conozco desde antes de conocer a Carla Luna. Este señor salía con una amiga mía en ese momento. Y en ese momento Carla Luna estaba casada con él. No recuerdo bien si estaba embarazada de Victoria o de Sara. Era de una de las dos. Y me acuerdo que una vez me dijo mi amiga, oye, va a venir alguien con quien estoy saliendo. Y yo, ¿con quién? No, pues es Américo. Es Américo. Y yo, ábrale. Y llegó y se puso en la mesa de nosotros. Me dijo, es el esposo de Carla Luna. Es el esposo de Carla Luna. Fue en un barrio gay. Normalmente siempre se esconden en este tipo de lugares, ¿verdad? Y este suceso en vida, ya después con la confianza que le tenías a Carla, ¿se lo llegaste a platicar después? Pues, fíjate que sí. Yo le dije, oye, Escarlas, es que yo tengo que decirte algo. Le digo yo, hace tiempo, hace años, yo conocí a Américo. Salía con mi amiga. Él en ese momento estaba casado contigo. Pero yo no te conocía. Me dijo, sí, flaco, no te preocupes. Pero Daniel también destapa que Américo Garza lo amenazó hace tiempo por criticar públicamente la postura y creencia religiosa de Carla Panini. Según dice, fue en una boda donde Américo lo confrontó y amedrentó. Me dice, ya sé lo que andas diciendo. Y era Américo. Le digo, ¿qué andas diciendo? Que andas hablando mal de mi esposa. En ese momento, él ya estaba casado con Carla Panini. Y con todo y amenazas, refrenda su postura frente a la actitud de Américo y Panini. Pero sobre todo, en torno a su negativa de permitir que las hijas de Carla Luna vean a sus hermanos y abuelos. Si ya la regaste, si ya te metiste con una persona que no debiste, y si estás arrepentida, pues demuéstralo con hechos, no nada más con palabras, pero se acercan a la iglesia y como la chispa divina, ¿no? Ya se me perdonaron todos mis pecados, ya ahora sí soy una gente nueva, Dios me perdonó. Y todo el mal que hiciste, ¿dónde queda? Yo no sé las autoridades aquí en Monterrey, en Nuevo León, porque pues yo creo que se hacen sordos o por ahí no sé. Hay mano negra, pero era para que esas niñas estuvieran, pues mínimo visitando más seguido a sus hermanos y a sus abuelos. Y reveló que fue el quien maquilló a Carla Luna en su funeral. Yo creo que es lo más triste que he vivido con Carla. Sí fue como que muy sorprendente y muy dolorosa a la vez, porque pues era mi amiga que ya no tenía vida. Pues fue algo bien fuerte, ¿no? Fue una bonita manera de despedirme de ella, ¿no? Siempre estuve con ella hasta el día de su muerte. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas. No lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan? ¡Gracias!